Hola amigos de Art Mexica, mi nombre es Teotek Pat, estamos una vez más aquí para compartir la sabiduría antigua. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es el tema del arte. Estamos viviendo en tiempos diferentes, estamos a 500 años de la caída de México Tenochtitlán, pero estamos levantando nuevamente el vuelo del águila. Y estamos retomando nuestras tradiciones, estamos retomando nuestra ideología, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra raíz, nuestra identidad y nuestro orgullo como Mexica, como Anahuaca. ¿Qué quiero decir con Anahuaca? Es diferente decir Mexica que decir Anahuaca, porque no nada más estaban los Mexica, estaban muchas naciones. Y este continente que ahora conocemos como América, antiguamente el pueblo náhuatl le nombró Anáhuac. Anáhuac viene de A, la palabra A viene de Atl, que quiere decir agua, y Náhuac viene de Nahui, que es el número 4. Y Náhuac en sí significa Anáhuac, rodeado de agua por sus cuatro lados, lo que es el continente. Ese es el nombre antiguo de América, es Anáhuac. Cuando dices Anáhuaca, estás incluyendo a todos los pueblos desde Alaska hasta Argentina, no nada más el Mexica. Entonces, si algunos de ustedes se preguntan qué es Anáhuaca, eso es lo que es ser Anáhuaca. Entonces, estamos retomando esa raíz. En tiempos modernos, nosotros, yo les puedo compartir desde mi experiencia, como perteneciente a la tradición mexica-tolteca. Mi forma de vida es en base a mi cosmovisión, pero vivo en tiempos modernos, entonces nos tenemos que acoplar a los tiempos actuales sin olvidar nuestra raíz. Y una de las maneras de conectar directamente con la cultura también es el arte. El arte es un poder muy valioso, ya sea pintura, danza, canto, escultura. Hay muchas expresiones artísticas para conectarte con tu raíz, con tu tradición. Y yo soy un danzante tradicional mexica. Yo ejecuto la danza mexica-chichimeca, que en realidad los mexica ejecutaron esta danza, pero muy poco a comparación de otros pueblos. Su origen es más chichimeca, ñañú o topame. Es decir, no nada más los mexica ejecutaron este tipo de danza, que es la más popular y que ya la vemos en todos lados y en todo el mundo ahora. Pero su origen es más chichimeca. Por eso en Querétaro está la cuna de la chichimecayot, la cuna de la danza chichimeca. Ahí se resguardó mucho el conocimiento. Actualmente también nosotros vemos cómo la gente se deja despertar por el sonido del huehuet. Por ejemplo, la gente cuando va pasando por las calles escucha el sonido del huehuet y es como un imán, un imán que los atrae. Y se juntan en círculo cuando hacemos ceremonias muy grandes. ¿Y qué es lo que les está moviendo por dentro de su ADN ancestral? Ese es el poder del tambor, ese es el poder del latido del corazón, que es el huehuet. Ese es el poder de la música, te despierta. Y cuando ven los atuendos llenos del arte plumario, de los colores, en la danza, mexica y chichimeca están envueltas varias artes, no nada más la danza, porque también los atuendos es un arte. Se encuentra la pintura, se encuentra la música, se encuentra el canto, porque también se hacen cantos en la danza, se encuentra la danza. Y es un conjunto de artes lo que envuelve esas ceremonias. Entonces, muchos jóvenes cuando entran a la tradición mexica, chichimeca, mexica, tolteca, quieren tener los mejores atuendos. Es decir, hay un impacto muy fuerte de la cultura, del arte en los jóvenes. Y ese es como un primer paso, ¿verdad? Y también la danza es arte. A través de la danza tú expresas movimientos, expresas una belleza también. Y ese es como uno de los niveles primeros en los que te envuelves a este mundo. Y con el tiempo entiendes que más que arte, también es espiritualidad. Pero sin duda, el arte es una de las maneras en las que se dejan envolver por esta cultura. En la antigüedad existía el arte plumario, por ejemplo. Y podían hacer obras de arte que parecían pinturas, pero eran hechas de pura pluma. Y los abuelos eran grandes escultores. Hay muchas maneras en las que actualmente están retomando las personas, hermanos y hermanas de la tradición, para difundir la cultura. Yo he tenido la oportunidad de contribuir con un grupo muy famoso, que yo lo respeto mucho, es el Grupo Tribu. Es uno de los grupos más significativos de la música de inspiración pre-cuautémica. ¿Por qué no le digo música prehispánica? Porque al decir música prehispánica, yo en lo personal siento que le estoy dando mucho énfasis a lo prehispánico. Pero por qué no decir pre-cuautémico, es decir, hablando de antes de Cuauhtémoc. Porque después de la caída de México de Tenochtitlán, realmente hubo una gran masacre, un gran genocidio, en donde ya no se pudieron utilizar muchos de los instrumentos antiguos. Entonces, ¿y por qué de inspiración pre-cuautémica? Porque en realidad una de las grandes cosas que lamentamos es que no sabemos exactamente cómo hacían música nuestros abuelos. Pero sí tenemos los instrumentos, entonces cuando los tocas, te estás inspirando para intentar reproducir la música que posiblemente ellos ejecutaron. Por eso, les recomiendo que en vez de decir música prehispánica, digan música de inspiración pre-cuautémica. No seamos perezosos en utilizar términos largos, porque a veces eso es lo que pasa. A veces es muy largo, pero a veces es mejor. Y el grupo Tribu, ellos son etnomusicólogos y han podido sacar las piezas de los museos y han hecho réplicas exactas de las flautas antiguas. Aquí en México se han encontrado cientos de tipos de flautas, muchísimas, increíbles. Y aquí se habla que los abuelos encontraron el sonido 13. Los hindús, por ejemplo, entre cada nota musical del mundo occidental, los hindús tienen, me parece que cuatro semitonos entre cada nota. Y los abuelos, aquí se han hecho estudios donde han encontrado que no nada más tenían cuatro, sino que tenían 13 semitonos entre cada nota grande. Entonces, la música y las notas que se han encontrado en los instrumentos antiguos han sido muy complejas de comprender. Entonces, sin duda, también la música es una forma muy, muy profunda de impactar el arte. He tenido la oportunidad de contribuir con Lila Downs, que es una artista, una cantante mexicana que lucha mucho por la identidad, es oaxaqueña. Y ella hace su parte en difundir la cultura y se inspiró en la danza que nosotros hacemos y nos invitó a contribuir con ella. Entonces, sin duda, ustedes como jóvenes tienen la oportunidad de adoptar su identidad. Siéntanse orgullosos y adopten, y recuerden que son el rostro de sus ancestros, entonces adopten esta identidad con mucha conciencia y orgullo.